Déjame suerte, tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido, pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 deseame suerte Oh no, 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 solo déjame Ir borrando el espacio que hay entre tú y mis labios Oh no, 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 deseame suerte Porque ya me imaginé si bien no te desperta Ir más allá quizás quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco, te gustaría diario Aunque pienses que esto es loco Y yo sé que quieres, lo sé No digas que no, lo único que puedo proponer Oh no, 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 deseame suerte Oh no, 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 solo déjame Ir borrando el espacio que hay entre tú y mis labios Oh no, 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 deseame suerte Yo la necesito, baby Yo nunca te dejo en visto, no Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale, vamos a hacer maldades Si siempre que te veo Te hacen la que no sabe nadie Dale, vamos a hacer maldades Qué rico si te veo Eres, oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Caigo entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Que la necesito, baby Yo nunca te dejo en visto, no Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale, vamos a hacer maldades Si siempre que te veo Te hacen la que no sabe nadie Dale, vamos a hacer maldades Qué rico si te veo Y aunque al final no pase nada Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te, te solo encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Ya llevo el espacio Ya llevo el espacio Y yo estoy mis labios Oh no, 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 no Me sigue la presión Chico, Chico, este con Karo G Ey, Karo G Vino como el Ace House of Ace